... Hace unos días llegaban a Castilla y León los primeros refugiados. La mayoría son sirios e iraquíes procedentes de los campos de Turquía y Grecia. Algunos ya están en Soria, Segovia, Salamanca, Miranda de Ebro y León. Y otros están a punto de llegar a otros destinos. Apenas son un puñado de los miles y miles de personas que se hacinan en estos campos... ...después de jugarse la vida para cruzar el mar. Ahora están atrapados por la burocracia de la Unión Europea. Organizaciones como Cruz Roja aseguran estar preparados para atender a estas personas... ...con una atención individualizada, pero solo llegan con cuentagotas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo es posible que la sociedad civil esté dispuesta a abrir los brazos a estos refugiados... ...y que no acaben de llegar? España sabe mucho de exiliados. Sin duda, la gestión del Gobierno y de la Unión Europea no ha sido la mejor. Esta noche intentaremos explicarles por qué no llegan más refugiados a España... ...y por supuesto a Castilla y León. Para ello, nos acompaña esta noche el director general de Cruz Roja España. Muy buenas noches. Buenas noches. Toni Bruel. Decimos que prácticamente sentimos vergüenza cuando vemos las imágenes en televisión... ...de lo que allí está sucediendo. ¿Qué es lo que se siente cuando uno está en esos campos y usted acaba de llegar de allí? Bueno, pues fundamentalmente dos cosas. Impotencia y vergüenza de que no hayamos encontrado una solución para un número tan pequeño de personas. Porque aunque hablemos de cifras muy grandes, son cifras muy pequeñas cuando hablamos de un continente... ...donde hay más de 300 millones de personas. Y no tendría que ser un problema en este momento para nosotros resolver la situación... ...de estos miles de personas en situaciones extremas. Que están, de alguna manera, pues confinados en unas zonas donde no conocen... ...y donde no se sabe qué esperanzas pueden tener un futuro. Bueno, queremos entender un poco también desde la geopolítica del derecho. Por eso hoy nos acompaña Javier García Medina. Buenas noches. Buenas noches. Que es el director del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid. Entonces, sería injusto culpar de la situación de los refugiados solo con España. Pero parece que no es lo mismo ser refugiado en España que ser en Alemania. Esto parece que hay también, incluso aunque estemos en la Unión Europea... ...hay países de primera y países de segunda. Bueno, hay un desajuste en lo que se llama el sistema europeo de asilos y el SECA. De manera que la transposición de muchas de las directivas que existen en la Unión Europea... ...o no se ha producido o se ha producido de diferente manera. Y esto es uno de los grandes problemas que se está generando en la Unión Europea. Es decir, el hecho de que muchos países interpretan de forma diversa... ...las distintas normativas que es aplicable en estas circunstancias. Por lo tanto, si vemos esta disparidad de normativas internas... ...y al mismo tiempo, una disparidad de formas de interpretar... ...nos encontramos con un panorama bastante complicado a la hora de dar una respuesta única... ...y una respuesta homogénea dentro de la Unión Europea, incluso podemos decir de Europa. ¿Qué parte de culpa tiene la burocracia en todo esto? Pues evidentemente mucha. Es decir, que todo el mecanismo para convertir a una persona... ...que ejerza su derecho de asilo y que efectivamente sea un asilado... ...y por lo tanto, complete todo el proceso de refugio... ...pues requiere todo un proceso que evidentemente... ...en el momento inicial y en el momento detonante no se produce. Y es la asistencia letrada en los lugares en los que hay que hacerla. Entonces, si eso no se produce, que no se está produciendo... ...entonces todo el procedimiento evidentemente falla. Daniel Duque, coordinador regional de ACEN. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ACEN es una ONG que tiene como objetivo, sobre todo, facilitar... ...la inserción de inmigrantes y de los refugiados a la sociedad. Ustedes, digamos, que están aquí, de este lado. Pero por aclarar y porque hay muchas dudas, yo creo, que también... ...no solo entre los espectadores, sino entre la gente... ...e incluso ha salido en algún debate ahora mismo de política... ...de cara a las elecciones generales. ¿No es lo mismo un inmigrante que un refugiado? Efectivamente, es diferente. Las razones por las que un refugiado, un solicitante de asilo... ...abandona su país es porque persigue peligro en su vida. No solo por motivos bélicos que también, sino por pertenencia... ...a otra raza, otra etnia, a otra religión, por su condición sexual. Entonces, en ese sentido es fundamental diferenciar los motivos... ...con las que una persona abandona su país. También es muy importante, hablando de matices y hablando de refugiados... ...el que la ciudadanía conozca que no hay refugiados de primera o de segunda... ...cuando hablamos de los rubicados, que son los refugiados... ...que ahora están en Grecia y en Italia, que son los que están llegando... ...esos son refugiados, pero también son refugiados... ...los 15.000 que han solicitado asilo en España el año pasado... ...y con los que las entidades trabajamos aquí, en concreto en Castilla y León... ...llevamos trabajando 25 años con solicitantes de asilo y refugiados... ...y son igual de refugiados que los otros. Efectivamente, ahora el problema está en la reubicación de estas personas... ...que tiene que hacerse ya, pero no olvidarse también... ...que la ciudadanía conozca que en España hay, el año pasado... ...15.000 solicitudes de asilo, que son justamente más o menos... ...la cifra que tiene que coger España en dos años... ...de solicitantes de asilo, de los reubicados que están en Grecia y en Italia. Javier Bodego, buenas noches. Buenas noches. Es bombero de Zamora, de Bomberos en Nación... ...es uno de los voluntarios que han estado en Lesbos durante estos meses... ...en los meses más complicados y además tiene pensado volver... ...o sea que conoce de primera mano lo que se encuentran allí... ...en esas costas de Grecia. Yo lo que más me sorprendía cuando hemos hecho algún reportaje con vosotros... ...cuando volvíais y nos contabais era que las personas que estaban pidiendo... ...pues eso, nuestros refugiados eran personas... ...todas son personas, ¿no? ...pero no eran personas que tuviesen a lo mejor unas necesidades económicas... ...sino que eran como tú, como yo... ...es decir, decían, pero si es que tienes móviles... ...y es que... ...eso creo que era una parte que os sorprendía bastante. Los refugiados que están ahora mismo... ...bueno, la gran parte de los refugiados que están ahora mismo en Grecia... ...es gente que se puede pagar el viaje... ...gente que paga muchísimo dinero desde que sale de Irak, de Afganistán... ...hasta que llega a las costas griegas. Estamos hablando de que un pasaje desde la costa turca hasta Lesbos... ...estaba entre los 1.500 y los 2.000 euros por persona... ...y suelen ser familias de cinco o seis componentes... ...los que solíamos ver, que también hay personas individuales... ...entonces, por decirlo de alguna manera... ...hay muchos, un tanto por ciento altísimo... ...que son, digamos, la clase media alta nuestra... ...los que están pasando. Estaban en peligro de... ...tenían peligro de muerte y han decidido... ...es igual que cualquier familia española, que en un momento dado... ...cuando surgió aquí la guerra civil, que tienes dos alternativas... ...o quedarte en tu pueblo y que te peguen un tiro... ...o salir de tu pueblo y salir a otro país en el que esté seguro... ...esa es la alternativa que tienen ellos. Hablaremos de eso también, de las mafias... ...que se aprovechan de la situación de estas personas... ...y la situación de los campos, que ahora mismo creo que no son las mismas... ...que cuando usted estuvo por allí. Y con la llegada del buen tiempo, además, también se han incrementado... ...el número de pateras, de barcazas, el Mediterráneo... ...se ha convertido en un auténtico cementerio... ...en las últimas semanas, como saben, han fallecido más de mil personas... ...y los que llegan tampoco tienen asegurada su seguridad. De poco sirve que en Castilla y León quieran o queramos acogerles... ...y recibirles. La burocracia hace que sólo unos pocos hayan llegado. La comunidad internacional sigue sin encontrar una solución aceptable... ...a la mayor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. Es ya la mayor crisis migratoria y humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 54.000 refugiados están atrapados en Grecia. España se comprometió el año pasado a acoger a más de 16.000... ...en dos años procedentes del país griego e Italia. El baile de cifras en cuanto al número ha sido constante. En torno a 16.000, 18.000. Lo cierto es que variaron bastante las cifras. En nuestro caso, en Castilla y León, se llegaron a hablar de unas mil plazas. Procedentes de Siria e Irak, aterrizaba en España el primer grupo desde Grecia. Era el mes de mayo. Estos no dejan de ser el 3% de las 18.000 personas que el gobierno se comprometió a acoger con sus socios europeos. Es la opinión de la abogacía española que coincide con la de las ONGs. Los refugiados llegan a cuenta gotas. Desde el gobierno insiste en que el compromiso se cumplirá en el plazo previsto. De tal manera que antes de que finalice el mes de junio, habremos acogido, reubicados y reasentados a un total de 586 refugiados. Y seguiremos haciéndolo. Cruz Roja, Acce Micear, son las entidades que acogen a estos refugiados. Les ofrecen cubrir sus necesidades básicas. De vivienda les dan apoyo jurídico, de traducción y psicológico. En Castilla y León, Cruz Roja acoge a 40 refugiados de todo tipo de conflictos. 15 proceden del contingente de Grecia e Italia. Lo que vemos son familias que tienen únicamente la intención de salir adelante. Familias como nosotros, que han tenido que huir de su casa dejando todo atrás. Un éxodo propiciado por una guerra y la amenaza del Estado Islámico. La crisis de los refugiados ha estado rodeada de polémica. En el mes de marzo, la Unión Europea y Turquía firmaron un acuerdo para expulsarlos del territorio comunitario y tan solo hace unos días, más de 8.000 personas fueron desalojadas del campo de refugiados de Idomeni. Fue entonces cuando se habló de que 700 personas podrían haber muerto en tan solo una semana en el Mediterráneo cuando trataban de llegar a Europa. Mientras siguen las quejas con respecto a la lentitud europea para la reubicación, ellos siguen esperando el comienzo de un futuro mejor. Bueno, eso sucede allí. Lo primero, ¿de verdad estamos preparados en España, en Castilla y León, para recibir un volumen alto de refugiados? ¿O es más un sentimiento que queremos tener, la sociedad civil, que la realidad? Yo creo que España es un país tremendamente preparado, con una capacidad de acogida grande. Lo hemos demostrado con los bosños, con las personas kosovares, en distintas ocasiones, con personas cubanas. Y la capacidad es únicamente el tener la seguridad que estas personas van a poder venir y los medios para poderlo realizar. Pero la sociedad española nos hace generosa, donde las organizaciones que trabajamos nunca hemos tenido grandes inconvenientes o problemas para integrar o para trabajar con las personas refugiadas. La gente tiene que saber que la mayor parte de adultos, al menos un 11%, en el primer año y medio que están aquí, ya tienen un trabajo. Es decir, que no es esa idea de que van a estar las familias asistencializadas cobrando dinero durante muchos años, no es verdad. La gente, cuando ya tiene una ocasión y tiene una oportunidad, organiza su vida, busca la forma de vivir, busca sus medios de vida. Y el país es un país que estamos preparados para poderlo hacer y tenemos capacidad para poder acoger a estas personas. Nosotros contamos una cifra muy sencilla. Si todos los refugiados que hay en el mundo en este momento dijeran cuántos nos toca a España, nos tocarían 119.000. A cualquier persona, a cualquier ciudadana o ciudadano español, sabe que 110.000, 119.000 personas no son nada para 46 millones. Esa sería la solidaridad máxima que nos tocaría en España. Entonces, ¿por qué cuesta tanto? Bueno, pues totalmente de acuerdo con lo que comenta Toni. A mí cuesta tanto, como comentaba también antes Javier, hay una burocracia, hay un protocolo y un procedimiento a seguir y es ahí donde probablemente se esté fallando. Yo creo que Europa en ese sentido se está jugando mucho y probablemente no esté cumpliendo con sus obligaciones en ese sentido. Es decir, Europa siempre ha sido un garante de los derechos humanos. Entonces, en este sentido, los números son mínimos, lo comentaba al principio. Ya solo el año pasado España recibió tantas solicitudes de asilo como las acogidas que tiene que hacer en un plazo de dos años más o menos. Entonces, en ese sentido, como bien decía ahora Toni, hay recursos suficientes. Entonces, la sociedad española es acogedora y está preparada. Lo que tiene que hacer Europa es, en ese sentido, el intentar activar, el intentar que lleguen de alguna manera y sobre todo el poner la visión en el medio y largo plazo, en establecer unas políticas de asilo que corresponden con los fines de la Comunidad Económica Europea. A mí me gustaría, apuntándome lo que él dice, me gustaría que ahora todo el mundo se imaginara el coste que tiene toda esta operación en Grecia. Yo estoy seguro que el coste que tiene esta operación en Grecia es mayor que el coste de un programa acogida en los distintos países europeos. Porque es una movilización de recursos y de esfuerzos enorme que además no lleva a ninguna parte y que, en cambio, un programa acogido generalizado tendría socialmente seguro, humanitariamente menos coste y económicamente también. Yo creo que la situación... Yo creo que España, que Europa era el país... se ha querido quitar las fronteras, se han olvidado de las fronteras exteriores. Entra también ahí un país que no es miembro, que es Turquía, y que con este último tratado que se ha llevado a cabo es un parche y, en definitiva, casi una vergüenza. Bueno, aquí, evidentemente, Europa se encuentra con un... lo que estaba diciendo Daniel, en este sentido, es muy interesante. Es decir, la cuestión de los derechos humanos en relación a Turquía es una especie de... Bueno, vamos a asociarnos con un país al que no le hemos dejado entrar en la Unión Europea porque no cumple los derechos humanos y ahora resulta que Turquía... y esto es duro decirlo en el día de hoy, que Turquía ha recibido un atentado terrorista en este sentido. Pero, claro, esta ambivalencia de Turquía de cumplidor de los derechos humanos para unas cosas e incumplidor para otras hace que el tratado que se ha establecido entre la Unión Europea y Turquía sea un tratado que, de alguna forma, hace sospechar que no es lo más garantista y lo más protector para los refugiados en este caso. Sobre todo cuando hay declaraciones, por ejemplo, de Erdogan, el otro día hacía unas declaraciones señalando que la condena que hacía Alemania del genocidio de Armenio, pues eso iba a hacer que él iba a dejar a pasar a todos los refugiados hacia Europa. Es decir, se pueden convertir en una moneda de cambio, son utilizados en este sentido para hacer política. Es decir, la situación de los refugiados, independientemente de que es una violación absoluta de los derechos humanos y cuando digo absoluta digo en todos los sentidos, es decir, desde el derecho a la identidad, el derecho al honor, el derecho a la imagen, el derecho a la vivienda, es decir, absolutamente en todos esos sentidos, además se han convertido en una especie de moneda de cambio, con lo cual esta relación entre la Unión Europea y Turquía yo creo que es un arma de doble filo porque podría ser un instrumento adecuado pero siempre va a estar condicionando la situación de los refugiados y la posición de Europa en este caso. Y yo, por terminar en este caso, dos cosas en relación a lo que dice Dani. Yo creo que España, la Unión Europea se juega mucho y Europa en general se está jugando mucho por la sencilla razón de que no protegiendo los derechos de los refugiados, nuestros derechos valen menos. Es decir, esta idea de que nosotros tenemos nuestros derechos y se están vulnerando los suyos pero es que los nuestros se están minusvalorando también, es decir, la intensidad de nuestros propios derechos de alguna forma se está resintiendo y nos estamos delegitimando en relación al mundo. Es decir, Europa, siempre hemos sido los defensores de los derechos humanos y hemos puesto muchas cortapisas y hemos condenado a muchísimos países con razón porque evidentemente Europa tenía mucho potencial en este sentido y sin embargo en este momento Europa se está viendo en una posición en que en algún momento pueden sacarnos los colores muy fácilmente diciendo que Europa tampoco cumple con los derechos humanos. Está todo enlazado pero sí quería hablar de ese coste que no va a ningún sitio y que sobre todo va por la lentitud que hay. Es decir, se habla de que gente incluso puede pasar hasta tres años en esos campamentos hasta que se les soluciona un lugar en un país de origen o incluso repatriarles. Burocráticamente, esa burocracia de la que hablas, nosotros hemos conseguido traer a la familia de Osman, la única organización que ha sacado legalmente de Idomenia a una familia, hemos tardado una semana. Si quieren, pueden. Si quieren, pueden hacerlo, el gobierno. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no acogen a 15.000 personas? Pues los datos que barajábamos nosotros era que estaban esperando a pasar de la frontera turca a Lesbos, aquí, además, a Europa, dos millones y medio de personas, cuando estábamos nosotros ahí hace un mes. Y la previsión era que ahora en verano llegasen a las costas turcas cinco millones. Igual es miedo. Hombre, yo creo que también esos volúmenes son difíciles de... o imposibles de manejar en los países también de recepción, ¿no? Bueno, si entendemos la Unión Europea, como se comentaba antes, como un gran espacio de 300 millones de habitantes, lógicamente, si entran por... o sea, que asuma el país por donde entran ese volumen, probablemente sea complicado de gestionar, pero Europa tiene que tener la cintura suficiente como para poder reubicar o poder hacer un reparto, porque entendemos que están en juego los derechos internacionales. Esto ya no es algo que sea elegible. Nosotros hemos firmado la Convención de Ginebra y Europa, como decíamos antes, es defensora de muchos derechos y uno de los derechos que se tiene y que Europa ha asumido es el derecho al asilo. Entonces, no sé los números, no puedo concretar si esos números son reales o no, pero lo que sí que es cierto es que, sean los números que sean, tienen derecho a pedir asilo. Entonces, Europa tendrá que organizarse para poder asumir y gestionar entre 300 millones de habitantes que tiene Europa ese volumen que, bueno, que tampoco es tan grande como hablábamos antes. ¿Escuchan a las ONGs? Es decir, no está aquí, no creo que este programa no lo escuche Ángela Merkel, pero... Nosotros tenemos la costumbre de hablar continuamente y de pedir, porque es lo que nos corresponde, porque de alguna forma nos toca ser un poco los referentes de las personas vulnerables, es ponerles voz a las organizaciones que estamos en este tema. Pero yo no quería desaprovechar, yo la impresión que me llevé, la peor impresión que me llevé estos días, que cualquier persona que nos pueda oír la comprenderá enseguida, es qué ocurrirá con un adolescente que tiene 14 años y que sus expectativas es estar en un campo sin escolarizar, sin trabajo, durante no se sabe cuánto tiempo. El resultado humanitario seguro que es fatal y después, cómo será la reciprocidad cuando a nosotros nos pueda ocurrir algo parecido con nosotros. Las cosas que ocurren en la historia tienen siempre memoria, quedan en la memoria de la historia y la memoria de la historia siempre vuelve. Entonces, es decir, bueno, esos jóvenes, ¿cómo reaccionarán en el futuro respecto a las situaciones humanitarias que se puedan producir, que se pueden producir incluso a nosotros mismos? Yo creo que eso es un, hay un precio que es el individual de cada persona que no le hemos podido dar la oportunidad de tener una vida digna y el otro, que es ese recuerdo que queda en la historia de cómo unos nos comportamos con los otros hablando de gente que ha salido perseguida. O sea, las caras de las personas que están en los campos son caras de gente perseguida, con que no pueden dormir, que tienen insomnio, que tienen miedo de perder los hijos, es decir, que todo esto tú lo palpas, lo ves y que además, como decía nuestro compañero antes, eran familias como las nuestras, no eran distintas, eran familias exactamente que vivían muy parecido a nosotros, porque además los sirios tienen fiestas muy parecidas a las nuestras, una forma de vida muy parecida a la nuestra, igual que los siraquís, tienen costumbres que cuando vas la fiesta que están celebrando es como la tuya, prácticamente. ¿Están sorprendidos? ¿Qué dicen de nosotros? Ellos cuando llegan y piensan que Europa es el maná y de repente están casi peor que en África. Me voy a continuar con las palabras que dice él. Esas personas, 16.000 personas, cuando llegue la primera vez a Idomeni, tirados en la frontera con Macedonia, sin las grandes ONGs que le den unos recursos suficientes y que piensen que es esta Europa, que es esta Europa, que nos deja morir de hambre, que nos deja morir de sed, que no nos pone médicos, que no nos pone nada, ningún recurso. Y que encima nos deporta a Turquía para volver otra vez a nuestros países a que nos peguen un tiro. Sigo. Y se lo comentaba el otro día en una charla a la gente. ¿Vosotros qué pensáis esa gente que se devuelve a sus países porque no tiene otra opción? Y los Cactaísis o los Cactadaes con 14, 15, 16 años. ¿Qué es el futuro que podemos esperar de esa gente que ha visto a Europa en estas condiciones? ¿Qué piensa de nosotros? Es una idea. Probablemente, si los Cactaísis o Daes, en un año, dos, tres años, probablemente, se estén volando en París, se estén volando en Bruselas, se estén cometiendo atentados en Europa. Es una idea. Igual no es así, igual se vuelven a su país, intentan sobrevivir de la mejor manera posible, pero cabe esa posibilidad también. Y nuestra otra idea, es decir, no es más fácil los 3.000 millones que tiene o que ha dado la Unión Europea para el acuerdo que no se ha llevado a cabo con Turquía, esta cantidad de ingente dinero que está metiendo en Grecia, no sería mejor llevarla al punto de origen a Siria, a Irak, a Afganistán, invertirla ahí en condiciones. no sería más fácil que todas las ONGs, que sobre todo la ONU que ha fracasado estrepitosamente, igual que ha fracasado allá abajo donde tenemos otros proyectos en Sáhara, pudiese poner unos recursos suficientes para parar ese conflicto o realmente no se puede porque está por encima de la Unión Europea, por encima de la ONU, todo esto. ¿Puede tener miedo la Unión Europea de que a lo mejor en estos grupos de refugiados se cuele gente que pueda hacer un atentado y pueda estar ahí detrás, es decir, para que ese goteo sea mucho más controlado y no masivo como a lo mejor se necesita para atender a todo? Digamos que esa pregunta es, digamos, un temor que puede tener todo ciudadano en cualquier lugar del mundo, pero yo no creo, sinceramente, que la proporción de, no creo que los terroristas, es decir, vayan a venir por vías de refugiados, es decir, los que han atentado en París o los que han atentado en Bruselas eran franceses y eran belgas, es decir, que no perdamos de vista ese tipo de cuestiones porque corremos el riesgo y este sí que es un riesgo terrible de estigmatizar y de señalar a un grupo de personas como responsables, entonces, eso sí va a generar un pánico y un miedo dentro de la Unión Europea y dentro de cualquier pueblo porque este es uno de los mecanismos que habitualmente se utilizan para buscar quién es el responsable de nuestra situación, es decir, se señala a alguien en particular que a lo largo de la historia se han señalado a distintos colectivos diciendo que ellos son los responsables y a partir de ese momento la población que busca en otros, digamos, las causas de sus males, pues evidentemente señala con la mayor inquina y el mayor odio y este es otro de los peligros que son los llamados creo que tenemos un amparo que son los delitos de odio pero este es un peligro que puede existir. Yo no dejaría correr precisamente esa cuestión, yo creo que a través de los refugiados no van a entrar los terroristas, es decir, lo que sí, como antes estaba señalando, es que yo creo que Europa está dejando de lado los derechos y yo quiero incidir en una cuestión que se ha señalado antes, es decir, la cuestión de los derechos humanos no es una cuestión de moralidad, es una cuestión jurídica, es una cuestión de cumplimiento del derecho de los tratados internacionales que tiene España y que tiene la Unión Europea y los tiene que cumplir porque es obligado porque para eso están firmados y ratificados, no es una cuestión de voluntad y no es una cuestión meramente de buenismo y de qué buenos somos, no, no, ahora estamos obligados jurídicamente y estas personas que buscan asilo y buscan refugio tienen derecho al asilo y tienen derecho al refugio, no es una concesión, no es un privilegio que se les queda, es un derecho que ellos tienen y lo que se está haciendo por parte de Europa y lo que se está haciendo por parte de nuestro país en particular es obstaculizar precisamente el que ejerza ese derecho, es decir, cuando una persona está en frontera a esa persona no se le da el derecho, no se le dan los medios, no se le da la asistencia correspondiente y por tanto no pueden ejercer y por tanto se encuentran en un limbo en una situación de nadie y eso es lo que evidentemente puede generar determinados sentimientos, pero yo no deslizaría bajo ninguna circunstancia que en el marco de los refugiados hay terroristas bajo ninguna circunstancia. y de hecho nosotros toda la gente con la que hemos convivido en Idomeni en los distintos campamentos son lo que te digo, gente como nosotros normales con la que hemos compartido y es gente muy buena, muy buena. El problema lo tenemos en esa gente que lo que está viendo de Europa, el sentimiento que tiene ahora mismo de Europa y esa gente que se desplaza a sus países otra vez, el peligro que puede haber con esos chavales jóvenes. De lo que se trata es de que Europa tomé cartas en el asunto y vuelvo a comentar lo mismo, están poniendo trabas por algo, se está saltando todo el derecho internacional, se está saltando todo, pero es bien fácil, nosotros lo que te digo, en una semana hemos conseguido que una familia venga, ¿por qué no se hace con los otros 15.000? 14.000 y pico. Luego también yo creo, volviendo a lo mismo, que es fundamental poner el foco en el medio y largo plazo. El año pasado había datos de en torno a 60 millones de refugiados en el mundo que realmente soporta a los refugiados son los países limítrofes a las zonas de conflicto. Hasta ahora no es Europa, es verdad que a la vez está más cerca, pero es verdad que lo que hay que hacer es trabajar mucho en el fomento de las democracias en determinados países, el hacer una inversión en origen, como comentábamos antes, el tener muy presente África... ¿Eso también es la intervención militar? No, yo entiendo que eso no es intervención militar, porque cuando intervienen los militares... Se ha hablado muchos, la vez que también se ha dicho que en el foco, es decir, estamos dispuestos a hacer una intervención militar para solucionar el problema de esas guerras y que entonces se corte de raíz el tema de esos refugiados para que no nos salgan de allí. Yo creo que es prevenir, es establecer unas políticas reales y a medio o largo plazo a nivel europeo. Es tener en cuenta, por ejemplo, África, África es un polvorín en tema de refugio. Bueno, es verdad que ahora no se visibiliza, pero en medio o largo plazo es una realidad que existe ahí y que Europa tiene que tener presente porque España es la frontera sur con África. Entonces, en ese sentido hay que establecer unas políticas reales de asilo y que se empiecen a implementar y a llevar a cabo por la Unión Europea. Y hoy hay una cosa que sí, que me gustaría aprovechar para decir en una parte muy positiva que yo creo que hemos de valorar. Cuando hablamos del programa de acogida de refugiados en España que se hace desde hace muchísimos años concertadamente, es decir, con una colaboración entre organizaciones, administraciones, etcétera, es un programa que funciona muy bien y que obtiene grandes resultados. Es decir, que las personas que... Yo lo digo porque es bueno que la población lo sepa. Las personas cuando llegan son acogidas, hay todo un proceso de integración, de conocer cómo funciona esa cultura, de la lengua, de cómo moverse en la ciudad donde están, que ha dado tan buen resultado que en todos estos años nadie puede decir que ha habido una situación grave. Y ha venido gente de contextos de los más difíciles del mundo y ha funcionado. Y esa capacidad y esa posibilidad que tenemos lo que nosotros queremos es que se explote más, pero que la gente tenga la tranquilidad que esas personas que vienen a España se integran perfectamente y que además, normalmente, nosotros, en nuestro caso, yo creo que en el caso de Aczen igual, en el caso de Cruz Roja y de Aczen, muchos de los voluntarios que nosotros tenemos de traductores, de voluntarios con personas mayores, muchos de ellos en una proporción mayor que la población española incluso son voluntarios porque agradecen de esa forma ese recibimiento que tuvieron y esa acogida y eso es fundamental. Ahora mismo, los traductores que tenemos en la operación de Grecia son personas que llegaron refugiadas a España, que están ayudando y haciendo la mediación y colaborando de una forma que para nosotros sería imposible y ese valor que tiene ese trabajo es gracias a que este sistema, este sistema español de acogida siempre ha funcionado muy bien y tenemos que poder estar orgullosos de eso también, es decir, que ver las partes negativas pero también ver esa muy positiva y que tiene que ver con la sociedad española. Tenemos que ir cerrando, incluso esta semana, pero no es la primera vez que se habla. La acogida de refugiados puede ser una solución inmediata para un problema de despoblación que por ejemplo tiene Castilla y León y otras comunidades de España, es decir, que tendríamos que ser más receptivos porque además es que nos hace falta esa gente o no se debería utilizar. Bueno, yo creo que es una pregunta mejor para todos en general pero bueno, yo creo que como estaba señalando Dani en este caso probablemente pudiera ser un mecanismo dentro de planes a corto, medio plazo, etcétera, yo creo que podría ser un instrumento en el cual se puede ofrecer una vida digna a futuro y que en ese sentido pudieran aportarnos muchísimas más cosas, es decir, creo que cualquiera que pueda venir aquí con ideas nuevas a generar espacios de multiculturalidad me parece que es enriquecer la sociedad que tenemos y que por lo tanto podría ser un mecanismo a explorar, no digo que sea la solución ni la panacea para eso, pero es un mecanismo a explorar y yo creo que en una sociedad envejecida, en una sociedad en la que se necesitan jóvenes con nuevas ideas, evidentemente estas personas creo que han demostrado una valentía enorme para salir de sus países y buscar nuevas oportunidades, por lo tanto, sí que podrían encajar dentro de unos planes a futuro en este sentido. Yo le daría la vuelta al planteamiento, yo creo que no es justo el establecer la mejoría del crecimiento de la población en esta comunidad autónoma en función de esta gente que sale de allí por lo que sale, no le daría ese enfoque pero utilizaría un paralelismo que bueno, igual no viene al caso o sí y es que cuando España era un país en el que se recibían personas, llegaban inmigrantes de Castilla y León mantuvo su población incluso creció porque era una sociedad, una comunidad autónoma de acogida y los inmigrantes estaban a gusto aquí. Yo creo que debemos de preocuparnos en ser una sociedad como somos, yo creo, Castilla y León, una sociedad acogedora que ya las personas que vengan si se encuentran aquí a gusto van a hacer por quedarse y por establecer aquí su vida y por facilitar ese crecimiento de población. Tenemos que despedirnos una última reflexión que la dejo para el llamamiento que ustedes quieran hacer no sé si a las administraciones a la Unión Europea o a la propia sociedad porque también ha habido también algún episodio de que esta ineficacia de lo que se ha hecho incluso ha generado el crecimiento o el resurgir de actitudes incluso racistas y que todo eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, por cerrar. Por cerrar, yo creo que no deberíamos haber dentro de un año de seis meses estar hablando aquí de refugiados porque la ONU, la Comunidad Económica Europea ha puesto remedio en los países de origen. Entonces, me gustaría que todas las instituciones que tienen ese poder entre comillas para realizar esa labor la hagan y que trabajen en origen, que trabajen en Siria, que trabajen en Irak, que trabajen en Afganistán para que no tengamos que hablar aquí en España de refugiados porque están en sus países en condiciones. Desde Accent, bueno, pues reforzando un poco lo que hemos comentado aquí, hacia afuera, demandar que se cumplan con los derechos internacionales y el derecho que tiene la gente a pedir asilo y que se agilice en todo el tema de la llegada de los reubicados y hacia adentro pues el trabajar como sociedad de acogida para facilitar ese sistema de acogida de refugios que está funcionando como ya se decía antes, pues de facilitar una integración plena desde la sociedad de acogida también. Insistir en lo que se está diciendo, es un derecho, las personas tienen derecho a pedir asilo, hay que facilitar esos trámites, hay que implementar todo lo necesario para que ese derecho se lleve a cabo y evidentemente rearmarnos en nuestros propios derechos y ver que en no respetar los derechos de los refugiados es al fin y al cabo devaluar los propios que nosotros tenemos dentro de la Unión Europea y dentro de Europa. Tony. Que las personas que vemos cada día refugiadas huyen de la persecución y la muerte y que es fundamental no olvidarlo, porque si no uno pierde la perspectiva de lo que está viendo y para lo que está trabajando. Pues muchísimas gracias a los cuatro, todos además habéis cogido rápidamente el teléfono, no habéis dudado en venir, se nota que sois voluntarios y algunos incluso vais a volver pronto, espero que encontréis algo de lo que dejáis allí, creo que el campamento no nos han dejado nada, han pasado las excavadoras y nos han destrozado el hospital, Baby Hamann, todo, lo hemos perdido todo ahí. Pero bueno, volveréis, vamos a recomponernos y vamos a volver, sí. Muchísimas gracias a los cuatro y a ver si entre todo eso podemos solucionar esto. Nosotros nos vamos, volvemos el próximo miércoles ya con más tema de la campaña electoral, no sabemos si los refugiados formarán parte de esos debates que están previstos para los próximos 15 días. Hasta entonces, descanse. ¡Gracias! ¡Gracias!